La Orquesta Sinfónica de Minería y el cantante Pepe Aguilar ofrecerán un concierto en el Auditorio Nacional. Es un enorme orgullo que haya aceptado esta invitación y lo haga por la Orquesta Sinfónica de Minería. Con más de 120 músicos en escena y el mariachi zacatecano, Pepe Aguilar estará acompañado de sus hijos Leonardo y Ángela. La verdad es que estoy muy emocionado porque es la primera vez que a mí me toca ver algo así, con mi papá cantando específicamente con esta Sinfónica de Minería y en general interpretando estos temas de la manera que la van a escuchar todos ustedes. Así que les platico un poquito. Mi papá no ha cantado, Pepe Aguilar para los que no sepan, no ha cantado con estos arreglos desde, no sé, con el 2000, no sé cuánto, hace muchísimos años en el Hollywood Bowl en Los Ángeles. Y es la primera vez que lo trae a México. En conferencia de prensa, Ángela Aguilar detalló el propósito del concierto. Y es un evento completamente para todos los niños, para todos los niños que hay una fundación que se llama Comer y Crecer. Y básicamente es una fundación donde le da comida a niños, 2000 comidas creo, ¿sí verdad? Sí, 2000 comidas a todos los niños y básicamente este evento va a ser en beneficio de esos niños para poder seguir dándoles las cosas. Porque mi familia siempre me enseñó, tienes que dar también. Sí está bien recibir, está padre tener tantas bendiciones y todo, pero si nosotros podemos ayudar al menos con este granito de arena o este concierto en el Auditorio Nacional, lo deberíamos de hacer. La Orquesta Sinfónica de Minería cuenta con más de 40 años de trayectoria artística. El concierto para México estará bajo la batuta del director huésped Patrón de Rueda y se llevará a cabo en el Auditorio Nacional el 16 de enero de 2019. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.